Frente al incremento del precio de la soya en nuestro país, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras manifestó que no debería incrementarse el precio del pollo, puesto que el maíz estaría supliendo esa alza. Los precios de alimentos para el pollo se han mantenido, no han subido. A pesar de que ha subido ahora la soya, como ha bajado el maíz, los precios de la soya se mantienen. Por tanto, el costo de producción en relación a la alimentación no ha subido. Por eso decimos que no se justificaría en ningún sentido la subida del precio del pollo. De igual forma, la autoridad manifestó que se está ejecutando políticas para evitar el incremento del pollo a nivel nacional. Mantener barato los alimentos del pollo. ¿Cómo hacemos eso? El alimento balanceado. El alimento balanceado que sale de la industria oleaginosa, nosotros tenemos una banda de precios. O sea, no permitimos que suba extraordinariamente los precios del alimento balanceado. Por otra parte, Cocarico manifestó que este jueves se reunirán con avicultores para explicar la situación de los precios. Con los avicultores, sí, sí, tenemos esta noche, nos estamos uniendo en Cochabamba. No son todos los avicultores, los grandes empresarios. No son todos los avicultores, sí, tenemos esta noche.